Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Y la pia del maldito, que la vida son los hijos de los hombres Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte La mañana en que vengo a saludarte Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte ¡Suscríbete al canal!